Vamos a ver Tulile Ok, saludos especiales para todos esos niños que están aquí en este día tan bonito Y para toda esa gente de aquí y de allá que está viendo con Chabeli Nos vamos con música de una vez, con la música de Tulile y Chalate Y ahora tenemos lista, ¿verdad? Nos vamos con Tulile Con la bomba arriba, con la bomba arriba Yo te aseguro que conmigo no cojo de más Porque ya yo no puse claro y se iba a hallar Yo viro un campeón mío y a esos ojos focas Eso es más, menos que quien le quería, pero no te hace nada Conmigo no Si tú crees que te vas a ver tú Conmigo no Te suena más fuerte, soy yo de Blue Conmigo no Con el tronco que te sigo alegó Conmigo no Con el tronco que te comía el prende sin tu dolor Con el tronco que te icebergola a nadie Con el tronco que te saces pa' que no nos pueda abrir Con el tronco que me llenas, como un cubo y comision Con el tronco que te haga el nuevo y yo no pude así bien Con el tronco que te dio Con el tronco Con el tronco que te hace nada Con el mundo, con el tronco Con el tronco que te hace nada Bueno, te adicapas todos los niños que están aquí a mi cadena De los Lindo Que podamos Uno, dos Oye lou, lo que hay para ti Te voy a montar que lo quiero Pa' que te saques un jugo alé Llegue del programa en tu vida de feste Que tranquila conmigo, tú sabes que lo que Que yo tengo a lo mío y a nadie se lo quite Porque de esto sé yo, de todo hay ni que yo sé Yo no le paro a nada, eso yo me lo inventé El crítico de... también yo lo pegué Que yo no cojo a esa muñazada o no, que lo que Conmigo no, conmigo no Conmigo no, conmigo no Conmigo no, si tú vengas te amas lo ven yo Conmigo no, no, conmigo no Conmigo 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 no, chulo ye Tú lo sabes Señora que yo me lo bendiga y que me toman la noche a todos Mamori Bon, chulo ye Cucu Uuuu Guardí, reto, reto, reto Si, unâu ES Estos tons Conmigo no Ml Unö Mamori Cucu Tucu Si, unâu Bu Tucu Cu Tucu ¿Dónde está la bulla? ¿Dónde está la bulla? ¿Que se sienta? Muchísimas gracias a Tulile, que vino a compartir con nosotros. ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡El aplauso para Tulile! Óigame, Tulile está pegado o no está pegado. ¿Está pegado Tulile? Tulile, de verdad, muchísimas gracias. Sé que está cansado de todas las actividades que está tocando. Cuando Tulile viene... Te voy a dar un dato, pero tú no lo sabes. ¿Dónde era en Bávaro? En Bávaro. Llegó a las 5 de la mañana y vino a estar con los niños. ¡Una bulla! De verdad que sí. De verdad, Tulile, que el repunte de tu carrera es increíble. Yo pienso que eres un trabajador. Y quién más que tú, pero venir a compartir con los niños, que eres una persona que viene de pueblo, que viene de barrio, y eres una persona que conoce de dónde vienen estos niños. De verdad que sí. Gracias a ti y gracias a Chabelle por la buena oportunidad y a todos esos niños que se merecen esto que usted está haciendo el día de hoy. Pues gracias Tulile, señores. Les pedimos a Tulile con un aplauso. En breve ya por ahí...